Hola, ¿cómo están? Aquí hice lo que compré esta semana en Rydit. So, el día de hoy, domingo, vamos a empezar una nueva oferta en productos, pero el miércoles va a empezar también otro circular. Pueden usar los dos circulares después del miércoles, ya que este circular es válido por los 7 días de la semana. Sé que a veces me han hecho preguntas sobre si ya el miércoles fue el último día. No, ustedes pueden hacer especiales desde el domingo hasta el sábado y desde el miércoles hasta el sábado y es cuando se aplican dos circulares. Así que, esto fue lo que hice el día de hoy. Voy a revisar otra vez el circular para ver qué productos quiero comprar la segunda parte de la semana. También les había mencionado sobre Avino, sobre el segundo circular en el video de las especiales de Rydit. Hay un cambio en la primera página, la segunda página creo que son las mismas especiales y normalmente eso pasa con Rydit cuando hay unas especiales que son muy buenas. Hacen cambios en ciertas especiales. Así que no va a estar comprando, no recibe el segundo gratis Avino, pero de todos modos sale a muy buen precio esta semana. Voy a empezar con lo más fácil. Purex esta semana está a $2.99. Si van a la página de Rydit.com pueden subir un cupón de dos dólares a su tarjeta, así que automáticamente van a pagar $0.99. Límite de uno, excelente precio en Purex. Los productos de Always esta semana están a dos por 10, van a recibir 200 puntos. Tenemos cupones en el Procter & Gamble de dos dólares o también en la página de Rydit. Hay un cupón de dos dólares que pueden usar, así que solamente ocuparían uno del Procter & Gamble. Así que son 10 dólares menos dos cupones de dos. Pagan $6 de su bolsillo, reciben 200 puntos, haciendo su precio final $4 por dos. Las pastas de Crest, agarrelas 3D White, Diamond Strong y la de Glamorous White. Entonces, mira, más atractivas estas cajas. Esta semana las pastas Crest y otros productos de Crest están a dos por ocho, reciben 300 puntos. Pude hacer esta especial, más aparte voy a hacerla otra vez el miércoles con otra variedad, porque obtuve tres libros de Procter & Gamble, o sea, son tres cupones de Crest. Más aparte, usé también el cupón de Rydit.com de Crest, que también pude subir a mi tarjeta. Así que ahí fueron, son cuatro cupones de Crest, así que puedo hacerla especial las dos veces. Entonces, dos por ocho, usen cupones de dos dólares de Crest, el Procter & Gamble, o el cupón que está en Rydit.com. Van a pagar cuatro de su bolsillo, reciben 300 puntos, haciendo su precio final $1 por las dos, o $0.50 cada una, que es excelente para Crest. Tarjetas de regalo, tenemos Agarret Domino's y la de Rydit. Esta es la mejor. Esta semana, con la compra de $50 en una tarjeta de Rydit, van a recibir mil puntos, que son $10, básicamente gratis, si ustedes compran en Rydit. Límite de dos. O lo que yo hice, yo le puse $100 a esta tarjeta, y me regresaron 2,000 puntos, que son $20 gratis. Así que al final es como si yo solamente pagué $80 por esta tarjeta, y esta la puedo usar como dinero efectivo para pagar mis ofertas después de usar mis puntos. Aprovechen esta especial. Solamente ocupan una. Si quieren comprar dos, la pueden hacer también, $50 y $50. Se me hace más fácil nomás tener una. Domino's, compra $25, recibe 500 puntos, así que reciben básicamente $5 gratis por Domino's. Y esta es la que le voy a dar a mi cartero, así que su regalo de Navidad. Y esta semana agarré también la especial de Avino. Se me hizo buen precio. Está, compra uno recibe el segundo al 50%, más aparte de compra 30 recibe 1,000 puntos. Y como ustedes saben, Avino es un poco caro. En Ritey tienen que llegar exactamente a los $30 o más, así que estos productos están a $9.99 en mi tienda. Saldrían a menos de $15 por los dos. Si yo compraría cuatro cremas, no llegaría a los $30, me faltarían algunos centavos. Por eso tuve que ganar otro producto que estaba un poquito más caro para poder llegar a la meta. Estas cremas, como les dije, están a $9.99. Compra uno, recibe la segunda al 50%. Por las dos fueron $14.98. Y los enjuagues para el cuerpo, que son más grandes, estos son de 18 onzas. Estas están a $10.49, así que por los dos fueron $15.73. Y ya los cuatro en combinación fueron $30.71. Tenía un cupón de cuatro horas de descuento con la compra de $40 en productos en Ritey, que me salió la semana pasada. También les di un cupón que me imprimió, bueno, que imprimí en la página de Healthy Essentials, de dos dólares de descuento con la compra de dos y también de un dólar. Así que también pueden ir a la página de Avino. Estos cupones son límite de uno, por eso solamente pude usar un cupón de dos en dos y un cupón de uno. Y el cuarto producto, no usé cupón. So, pagué de mi bolsillo $23.71. Recibí mil puntos, haciendo mi precio final $13.71. Que cada producto me sale a $3.42. Muy buen precio, es básicamente un ahorro de casi los $7 por producto, así que se me hace muy buen precio, especialmente si usan Avino. Y bueno, eso es todo para esta parte del circular. Vamos a esperar hasta el miércoles para ver qué otras especiales nos va a dar. Así que garantizados están las nuevas pastas de Crest gratis el miércoles y pueden revisar otros productos más que también están en especial. Espero que tengan una bonita semana y los miro en el próximo. Adiós.